hola amigos de youtube espero les guste este gameplay que les traemos de winning el ever disfrútenlo amigos si les gusta suscríbanse y denle like así me ayudarían para seguir progresando amigos ok muchas gracias que ojalá como el como el como un fifa pero no nada que ver verdad supongo a ver vamos a ver a ver a ver ahhh pero vaya eh bueno lo supo si sale casi igual ok bien cortado el pase la falta ok deco pues a ver se ve ah se ve 2-3 eh no la verdad no se ve tan feo de los jugadores de por allá del 2005 es más o menos en ese juego que sale 2005 winning el ever 9-9 ok ok a ver que hace no portero no portero ay portero ay dios mío no puede ser quien fue Raúl ah tenía que ser oye se ve chidísimo lo que sea está bueno amigos like está padrísimo si está chido si está chido se ve bien parece que se va a ir más chafa pero no vaya que buena adquisición hoy precisamente conseguiste juego amigos a ver que tal que opinan aunque se adquirieron un poco más de juegos de playstation 2 xbox 1 ps4 y playstation 3 amigos y ver si yo quiero ahorita también conseguir un game club y más adelante todos varios consejos vamos a tratar de tener para que sea de nuestro delito amigos ok vamos a ver ya la si Barcelona y ver es el bubu wumble los controles ahí es todo mi portero ah entonces ¡Ay, malvado! ¡Ay, Rafita Márquez! ¿Qué está pasando contigo? ¡Ay, Puyolcito! ¡Ay, malvado! ¿Qué es eso? Bien, entonces Beletti, Beletti se la pasa, se la pasa aquí, ¡no! ¡Va y te la quita el canijo! ¡Ah! ¡Ay, vaya! ¡No puede ser! ¡Qué baliza! ¡A ver! ¡Cálmate, famosos! ¿En qué se ve? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Uti! No sé quién es el Uti, ¿verdad? Mira, hasta la estatura y le da al espacio, ¿qué tal? ¡Ahí está bueno, ¿no? ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno, no sé! ¡Ay, no sé! Ah, va bien, que salimos con él No, no, vamos a grabarla Está agresiva, Barcelona, ponte chido, mamá No, 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 no No, 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 si, si, si jego Ay vaya, este es el primer tiempo, lo siento Ay, si voy a estar triste No, no se sientan triste, ahorita vamos a Ay, a mí te narro una guiña, amigo, que haga algo Esto, si cuate todo vamos a ver, si cuate todo No pienso que empezar el segundo tiempo, ah, bien, entonces, ahí viene Ahí viene la buena, amigos, ahora se viene de la renta del famoso Barcelona Maneja aquí por el Duteros Grimm, que es de esta calabacienda A ver qué vale, ¿qué hice? ¿qué hice? Ay, no, no Directo a puerta Ese error puro que está lejano, pero ya pues se reaccionó rápido y lo escapó a la gente La saca el incorto Ahora salió y ya saca la portería Derefi Derefi No, 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 no la hueles ¿Qué te pasa? Sale Zidane Las manos un marx Zidane es el de 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 Zidane 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 Pero la verdad está bueno, está interesante Y está bueno la verdad No, no, no quiero nada de eso Nada, nada de eso, nada de eso Ya, ¿no? Parece como si no hubieran jugado juntos antes Tienen que seguir luchando y marcar algunos golos por el saludo Ay, no, 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 no Ahora sale la banda Ahí va a estar la banderita esta ahí Ay, no estoy chido ¿A qué fue? ¿Quién fue en ese cabrón? O fue mí La sesión perdida Raúl Ronaldo Guti Sabemos que ahí la pone bien Y lo envía a la área ¿Qué hacen? ¡La perdieron el gol del área! Aquí tenemos otra buena oportunidad Es por bajo Pero guay Recupera la pelota No, que onda La robó Gravesde Ruti Esto puede ser peligroso La detiene el futuro A ver tú Ay 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 que ya Ay que ya va a ser Ah miento Ah ya Ya más o menos Uy ya casi le agarré la onda Ah vaya Ah ya Ya más o menos Ahora si vienen las polianas Ah ya Ah perfecto Vellejas Y ya casi le agarré la onda Y ya casi le agarré la onda Ok Y ya casi le agarré la onda Y ya casi le agarré la onda Y ya casi le agarré la onda No he jugado el netbox Pero las fotos Ay se ve bien Padrísimo Oh como ven amigos Perdón eh Por ahí Lico Es que acabo de aclarir Ok Ya lo que Vaya, que marcador tan feo ¿Qué fue? Fuera de arriba Sí, fue esa Es que era un Mr. Poch Ok Un moment Ahora bien 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 No, no puede ser No lo podemos soportar Tenemos que barrar el cuello